¡A ver! ¡Testo Deporti! ¡Taceu! ¡Tabati! ¡Desierto! ¡Del Gogli! ¡Deserte del Amore! ¡Eh! ¡Del Amore! ¡Del Sahara! ¡Del Amore! ¡Del Amore! ¡De Cacharele! ¡Venga! ¡Cacharele de Dior! ¡Hoy va que mal ha salido tú! ¡Hola! ¡Parguelone! A ver hasta dónde hay que ir tú. Esto es un parkour, ¿no? ¿Qué dices? ¿Es un parkour? ¿Qué me estás contando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un parkour! ¡Con motos! ¡Muy buena esa rampa! ¡Uf! ¡Qué boludo! ¡Casi no la cojo! ¿Qué me estás contando, tío? Estoy detrás tuya, ¿vale? Para ir juntitos. Vamos a ir juntos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Vamos juntos, eh! ¡No te alejes mucho de mí! ¡Eh! 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 ¡Quiero sentir tu caer! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Esto parece MotoGP! ¡Vamos! ¡Ya empieza la complicada aquí, eh! ¡Vale! ¡¿Qué hace?! ¡Hola! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, tío! ¡Eres tonto, pollas! ¡Sí! ¡A ver! ¡Eh! ¡Qué haces, rata! ¡Me ha pinchado la rueda! ¡No, no! ¡Pero cogete tu moto! ¡Fuera! ¡La dicha, dicha está! ¡Ah! ¡Qué tonto que es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tregua, tregua, tregua, tregua! ¡Cerdo la plancha! ¡Tregua, tregua, 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 tío! Ahora, ¿no? Cuando no te conviene Es que eres una cerda que flipas Pues ahora ¿Sabes qué te digo? No se puede pasar en moto, tú ¿No? ¡Qué hijo de puta! Pues entonces te mato, tío Si no se puede en moto ¡Qué hijo de puta de mierda! Entonces te mato, tío Si no se puede en moto ¿Por qué quieres la moto? Ah, vamos No se puede pasar en moto Se puede pasar andando, ¿eh? Vale El modo GTA ha vuelto ¡Uy! ¿Y esto, tío? Eso es imposible ¿Esto, tío? Esa rampa es imposible de pasar Ah, no sé O sea, a ver, a ver, a ver Que yo me... Que yo me entere A ver Que yo me entere de esta movida, ¿eh? A ver Uy, 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 uy No se puede A ver, dale, por favor A ver, voy a quitar estos Estas motos de aquí Muy bien Y me caigo yo, me caigo yo ¡Qué bien lo has hecho! Pero, eh... Hay que hacer los motos, ¿eh? No sé cómo se hará Pero hay que hacer los motos Hay que hacer los motos Pues a lo mejor Mierda, me he caído A lo mejor había que haber dejado Una moto ahí arriba ¿Cómo vas a dejar ahí una moto, tú? Pues como habíamos dejado tres ¿Arriba? Ahí arriba Para hacer un salto mortal Invertido para atrás ¿Me entiendes? ¡Ah! Lo he conseguido, tú ¡Ay, qué buena! Es haciendo el caballito, ¿eh? Cuidado Vale, vale Pues si es con motos ¡Vamos! Te alteras Te alteras Ojo que se me va ¡Vale! Lo tengo, ¿eh? Mi caballito no me ha salido mucho, ¿eh? Lo tengo ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué hijo de puta está arriba? ¡No! Me he caído, tú Bueno, a lo mejor no está tan arriba Me he roto los huevos, ¿eh? A lo mejor no está tan arriba Como pensábamos todos Sí, más o menos A ver si lo conseguimos, ¿eh? Es jodido, ¿eh? ¡Vamos, caballito! ¡Ay! ¡No! Tío, por mirarte me he caído Joder, me cago en la puta vida Vamos para arriba Tío, al menos que se me hubiese quedado la moto arriba Vamos, vamos Voy, ¿eh? Dejame un poquito de espacio Anda, gordo Oye, te estoy dejando A ver, voy, ¿eh? Venga, ve Es que la rueda esa hay en medio, tío ¿Qué rueda, tú? Cuidado ¡No! ¡No! ¡Y me caigo por dar marcha atrás! A ver Voy a ir ¡Ay! Me lo he pasado Me lo he pasado ¿Pero cómo lo haces, Hassan? Caballito desde el principio ahora, de hecho Así que Un poco más te puedo decir Que soy una máquina Eso... Vale, lo tengo Dale para arriba, ¿eh? ¿Estás subiendo ya? ¡Oh! No te caigas, moto Vale, vale, vale Vale Vale, estoy... ¿Vale? Voy, ¿eh? Voy yo Estoy arriba Y no me gusta nada No me gusta nada El color que está pillando Este parkour No me gusta, ¿eh? No me gusta Estoy arriba Lo tengo, ¿eh? No me gusta nada No me gusta nada El color que está pillando Este parkour Para allá ¡Oh! ¿Por dónde vas? La concentración y... Vale, vale Ese es fácil Ahora viene aquí Lo jodido, ¿eh? Vale, lo tengo Bien ¡Hala! Ahí está todo Este hombre estaba... Estaba fumado el día que lo hizo Vale Me lo he pasado Vale, pero ¿para dónde es? ¿Para atrás o para adelante? ¡Uy! ¡Los caminos! ¡Ah, que es para atrás! Me cago en... Es para atrás, tú ¿Para atrás para dónde? Pues para atrás, para adelante, no Esto está claro Para la derecha Derecha ¡Me cago en Dios! ¡Qué asco! Tranquilo No puedes con ello y con más ¿Volver desde el principio? ¿En serio? Pon un punto ahí, creador de mierda Pero... Es que acabo de leer lo del creador Y pone que es andando Una polla Sí, sí, lo pone ¿Qué cojones? ¡No mientas! A los telespectadores Esto es hasta... Hasta aquí es en moto, tal, no sé qué Y luego es andando La leche Y yo como me lo estoy pasando No sé, es que... A lo mejor tú eres una excepción, tío Claro Yo soy... Un puto máquina Ya se me ha ido otra vez ¡Ah, no! Estás aquí arriba Sigue, tú tranquilo Es que... Es que yo creo que... Es más jodido Sin moto que con moto, ¿eh? ¿En serio? Sí A ver, con moto O sea, solo tienes que poner la recta Y una vez la pones recta O sea... Vas despacito Puedes ir parándote y todo Uf Mira, mira, mira Los tramos finos se pueden pasar con moto Pero tú ve despacio Ve despacio Ahí Ay, la virgen Ve a la derecha Ve pa'lante Ahí Y ahora es pa' atrás, ¿eh? ¿Dónde está el punto, tú? Atrás, atrás, atrás tuya Pero gira la moto Ahí, bien A ver, a ver si lo consigo, tú Vale Es un trago fino Es un trago fino Con el banco ahí en medio Y es chato Tienes que ir recto Y haces un caballito Vale Y en teoría no se cae Porque vuelves a ir recto Uy, vas mal Vas mal Vas mal A ver, a ver Ese trago es el más jodido Si te pasas eso, te lo has pasado Voy muy mal A ver Vamos Galgo Todos estamos contigo Bien Muy bien Ahora no te alteres Y no te caigas Se me han puesto en corbata, tú Ya lo que te queda es facilongo Vale, voy a ello, ¿eh? Voy a ello Menes mal Madre mía Con mi ayuda, ¿eh? Que conste nada Vale Bueno, aquí hay más para hacer caballitos De estos que te gustan Hay más Vale, ya llevo Madre mía, lo que me ha costado La madre que lo parió A ver ¿Otra vez hay que volver? Sí Qué guapo, ¿no? Vale Me lo he pasado esto ya, ¿eh? Impresionante Pero tú no serás un pro con la moto De los cojones Sí Yo iba para el Mundial de MotoGP Pero me quedé en YouTuber Bueno, no está mal tampoco No Bueno, espérate que no sube la moto ¡Que no sube la moto! Vale Tengo que reiniciar A ver, no Bueno, bueno Cojo la moto A ver Vamos para atrás Vamos para atrás Y la vuelta es lo mismo Tienes que hacer lo mismo, ¿eh? ¡Ay, la virgen! La que he salvado ahí, tú Muy bien Estoy concentradísimo, tó Estoy poniéndolo en el... Sí, espérate Que me voy a quedar yo pillado aquí Ahora Me vas a pillar tú Lo estoy viendo Es la típica La típica, ¿no? Me paso todo genial Y llega el galgo Y me pasa En la mayor estupidez Porque él se lo pasa a la primera Y yo no No, no, no Me he calentado Me he calentado ahí, tú Me he calentado Lo estaba viendo, ¿eh? Que no lo subo ¡Me calenté! ¿Ves? Hay una cosa que no la subo, tú Me calenté, boludo Me calenté, boludo ¿Y así de frente? Vale, de frente, sí Vale, de frente, sí Joder Y yo haciendo el caballito Luego te explico cuando llegues Porque a lo mejor no lo sabes hacer A ver, cuidado Porque... Soy el pionero En este parkour ¡Ah! ¡No! Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Puta cago yo en todo, tú ¿Cómo vas, algo? Jodido Jodito, ¿dónde? Jodito ¿Tú cómo lo llevas? Pues, bien Estoy concentradísimo yo, ¿eh? Bueno, bueno Ya he conseguido pasarme el tramo malo Estás muy... Ya te veo que estás muy concentrado ¡Uf! Ojo que vienen aquí los bidones de gasoil A ver... No, no, no los mires tanto, ¿eh? Que te veo venir Vale ¡No! ¡Uf! 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 ¿Qué dices? Esto no me lo paso, tú Esto se me da como el culo Ah, pues sí, me lo paso ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¡No! ¡Tú, tú, tú! Mi moto está loca Vale, llega al punto, ¿eh? Mi moto está loca ¡Vamos! ¡Mi moto está loca! ¡Vamos! Vale ¡Joderme! ¡No! 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 Vale ¿Estamos en el mismo sitio? No sé Me has pasado ¡Me has pasado! ¡No sé! Lo que te decía La profecía se ha cumplido ¡La profecía, Tom! ¡Uf! ¡Uf! Me cago en ti, chaval Y me pasa Y me pasa el cerdo Bueno, y espérate Que no me lo paso ahora Y hago la volterota para atrás Claro que sí ¡Claro que sí! Me he quedado pillado Ahí, justo Donde estás tú ahora Me he quedado pillado Se me ha buggerado Toda la moto Y me he caído ¡Ah! Estoy aquí vivo ¡Qué cabrón con suerte, tío! ¡No! ¡Me he caído! ¡No! Y no me sube Pero ¿por qué no me sube, tío? O sea Me cago en todo Me he caído, tío ¿Qué haces, Ernie? ¡Mira! ¡Pero tira! ¡¿Qué haces, tú?! ¡Halo! ¡No me sube, tío! A mí tampoco, tú ¡Madre mía! Alguien ha echado ahí cemento ¡No! ¡Mira! ¡Se ha quedado ahí justo! ¡Casi! Casi, pero no, ¿eh? ¡Qué penita! A ver, quita de en medio, por favor Espera, que lo quiero retomar, tú ¡Va, dale, dale, tú! ¡Vamos! ¡Ah! Es que si haces el caballito demasiado No funciona, ¿eh? ¡Eh, juágame! A ver ¡Sube! Caballito ¡Hostias! ¡Que me has tirado, Hassan! ¡Y tú a mí! Me has tirado ¿Es que eres más tonto? ¿Pero qué me has tirado tú a mí? Ya eso no lo pasamos Lo sabes, ¿no? A ver, tranquilo A ver, vamos allá ¡Gilipollas! ¡Pero tú eres bobo! Es que no soy normal ¡Eres bobísimo! ¡Qué retraso tienes en la cabeza! ¿Lo llevas, eh, Ernie? ¡No me sube más! ¡Qué piso cordo! ¡Pero tú eres bobo! ¡Ya! ¡Tú es que eres tonto, eh! ¡Te lo digo en serio! ¡Ah! ¡Ja, tomad por culo! ¡El codo biónico, tú! ¡Qué asco de pibe! A ver, esto... Nos lo tenemos que pasar ya, ¿eh? Deberíamos ¡Mira, tío! ¡Pero qué pasa! ¡Vamos! ¡No! Y se lo pasa el gordo No hay que saltar, tú Me acabo de dar cuenta No hay que hacer caballito, tú No hay que hacer nada Si yo no estoy haciendo nada Ah ¡Pero no me llega! Ah, dice... Ah A ver ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que me voy a pasar eso en moto Y lo sigues andando, tú Pero... Es que no sé No veo muy bien Cómo serían los puntos Bueno, espérate Una vez estemos ahí Ya lo vemos Yo voy a intentarlo hacer en moto Yo esto lo voy a hacer andando tú Lo saben los chinos Si lo han puesto GTA, tío Será por algo Algún momento De la vida tienes que andarlo Ya, pero... ¿Ves lo que pasa? Sí Tranquilo Tranquilo Adiós, moto Te echaremos de menos Te echaremos de menos moto, tío Pero... No es el día hoy A lo mejor no tanto Ojo Ojo que me caigo Vale Hay que saltar ahí Lo llevo, eh Llévalo Llévalo Lo llevo Llévalo Vale Con cuidado Uff Vale Esto de ahora Sí que hay que hacerlo en moto, eh Porque ya hemos cogido el punto, tío Ya estamos relajados Tal, no sé qué Venga Con cuidado ¿Y si te mato ahora, Erick? Serpiento No ha dejas la gracia No hagas la gracia No hagas la gracia No hagas la gracia Porque no tienes ni pizca de gracia La pizca No hagas la gracia Ahí he fricado Come suelo Más que el palga Y tiene que reparecer Si es que me da igual Quieto, quieto, quieto Que voy recto yo Y yo Bueno, ya me has torcido tú Porque me has tocado en segundo Uff Hostiar y roedines tú No Lo llevo Lo lleva Se buguea Madre mía Se buguea Se buguea, eh Se buguea esta mierda Se buguea Que flipas En las ruedas, tío Se buguea ¡No! Bueno, me he pasado tres pueblos Tres pueblos Y uno de propina Que son cuatro Se buguea A ver, en su Vale, yo lo tengo, eh Quita, quita, quita Hay que ir aquí muy lento, tío ¡No! Pero, pero ¿Por qué se me va la moto para adelante? Ya está No, pero tampoco tan lento ¡Ay, la hostia! ¡Qué difícil! Quita, ¿no? ¡Quita, no! ¡Ya se ve! Estás jodido Y lo salva Lo he retomado, eh Impresionante Si te mueves mejor, eh Espérate que me he quedado aquí pillado, tú No sé qué estoy haciendo, tú ¡Muévete! ¿Qué pasa aquí? Que no funciona esta mierda Venga, tú Vale, lo tengo Vale Vale Vale, tampoco hay que ir muy lento, Ernie, eh ¿No? Te quedas pillado Vale, he pasado ¡Joder, chaval! Vale, tengo esto Lo llevo, eh ¡Uf! Voy detrás tuya Yo aquí siempre me caigo, tío No sé por qué ¿Lo llevo? Pero esta vez no Bueno, aquí el laberinto ¿Para el otro lado? ¡Déjame! ¡Déjame espacio! ¡Madre mía! Te voy a haber tirado No lo he hecho Buena persona soy Es que me llegas a haber tirado ya Y te... ¡Uf! Y te asesino ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo! ¡Yo beso, yo beso! ¿Se cae la moto? ¿Se cae la moto? No, no, no se cae ¡Hala, hala, hala! ¡Pero la gente, tú! ¡Uf! 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 ¡Madre mía, el creador! ¡Vaya fumada llevaba tú! Iba ciego, eh ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, tú! ¡Oh, tío! ¡No! 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 Lo he conseguido, Ernie, eh ¡Y veo la meta, chacho! ¡No, tío! ¡No, joder! ¡No, joder, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Pero si lo he hecho perfecto! Me ha absorbido, tío Me ha servido El puto agujero negro ¡No! Esto me lo tengo que pasar en moto Sí o sí, eh Por supuesto Todo, todo en moto Sí, sí, todo, todo Todo en moto Ese tonito no me ha gustado Ni me ha gustado Lo estoy pasando en moto Flipao Lo que pasa Esto sí que es jodido ¿No haces? Fíjate lo jodido que es Que no se puede ¿En serio? ¡Madre mía, chaval! Ahora, para adelante Vamos ¡Me estoy poniendo el hígado, chacho! ¡Vamos, hostia! Se lo ha pasado Se lo ha pasado Esto es muy jodido Esto es muy jodido, tío La partida ya se ha cumplido Al final ¡En serio! O sea, me cago en todo Deja de absorberme ya, monstruo de abajo Me cago en todo, chaval, eh En serio ¡Oh, men! Lo he conseguido, tú Me estoy poniendo Tílico Lo he conseguido, Ernie Ve a la meta ¿Cómo vas, tú? Tílico ¿Cómo vas? ¿Perdona? ¿Por dónde vas, tú? ¡Mira, Lesslie! ¡Está allí todavía! ¡Pierro! ¡Mira, mira, mira cómo me quedó! ¿Lo estás viendo? Ese es el puto monstruo, tío El puto monstruo Tío, perdóname, tío Lo tenía que hacer, Ernie ¿Tienes que hacer el qué? ¡Eh, gilipollas! ¡Uh, jú! ¡Voy a coger la meta! ¡Míralo! Es jodidísimo esto de aquí al último, eh O sea Tío, me estoy cayendo en todos los putos tramos Eres malísimo Es que yo flipo, tío Yo flipo ¡Eres malísimo! ¡Oh, y no la cojo la meta! ¡Me cago en la puta! ¡Y payas! ¡Eh! ¿Qué has dicho? Ahora voy a ganar, por tanto ¡Uh! ¡Me he caído, tío! ¡Eh! ¡Ay, quiero llenar! ¡27 minutos! ¡No llego! ¡27 minutos aquí! A ver ¡Párate! ¡Párate! Pues es que hay un bug O sea, esta carrera está muy bug La carrera bug Apaga la bug ¡Bug, bug, bug! ¡Eh! ¡Por fin! ¡Coño! ¡Hostia! ¿Qué tal, Ernie? ¡Hijo de puta! ¡Eh! ¡Me lo he pasado, eh! Si es que... Has empezado muy bien, tío Pero ha habido un fallo Sí, ha habido un fallo ahí arriba Que ha sido por el Monstrum Absorbidor ¡Uf! ¡Que me absorbió! Yo te veo... Te veo muy jodido, eh Mira, mira ¡Mira, mira! ¡Uuuh! No, no Si llegar no llego Eso lo tengo más claro ¡Uuuh! ¡Me cago en la puta! ¡En la puta me cago! ¡27 minutos aquí, tú!